La Colombia, China y Chile han desarrollado todo un proceso, desde unos pocos culinos o con granistas guineros a una gran comunidad empresarial que se encuentra hoy en día trabajando en distintas áreas de este país que tan loco esperamos. A pesar de la tecnología que existe entre los dos países, Chile y China, han tenido excelentes relaciones económicas y comerciales y fibrománticas desde la fundación de la Torre China. Los dos pueblos chino-chilenos han mantenido una conjunta angustia con el constante crecimiento. La Colombia, los dos pueblos y empresas de la Vida en China lando, se cerró de la Vida en España. Los dos pueblos chino-chilenos y lando, el hogar en España. Los dos pueblos chino-chilenos se puede hacer un tronco por dos días con los cuernos y regalos. 15 años, el hogar de la Vida en España. Los dos pueblos chino-chilenos el hogar de la Vida en España. Los dos becas los centros de las piezas. ¡Gracias! 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 el secretario general presente, a cumplir las normas legales a través de una alianza estratégica entre las autoridades locales en defender los derechos legítimos. Primero, obviamente, poder, a nombre de nuestro general director, de todos los carabineros, poder felicitarlo por lo que hemos estado conversando, primero. ¡Suscríbete al canal! 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 La reforma previsional. 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 de manera que están muy conscientes de que están trabajando creo bastante reducir la intensidad de carburo pasan a ser datos fundamentales generando significativos y intercambios entre los ciudadanos chinos y chilenos en mi caridad y hacer un negocio de Giza y hacer un negocio con los gizri de Giza de Giza y bang el mundo nos han podido ¿se duro eso tiene el la per ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para entregarnos también su donación Aquí está la comunidad china ¿Cómo están? Buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Vinieron mucha gente de la comunidad china Bueno, que son muchos allá también, ¿no? Sí, sí, sí Hola, buenas tardes, don Francisco Estamos muy contentos De poder juntarnos nuevamente En este escenario Para mostrar El pequeño afecto y cariño De parte de la comunidad china en Chile Hacia los niños de la Teletón Siendo empresarios chinos Siempre consideramos la Teletón No solamente es un canal De reunir fondos Para la rehabilitación De los niños discapacitados Sino también es una plataforma Muy importante Para que Chile Sea un país más unido Más armónico Y más justo Muchas felicitaciones Viva Chile Y viva China Muchas gracias Xexe Hoy día Lo que me acompaña Los representantes De distintas provincias Que vienen de China Muy bien El monto de aporte Será 20 millones de pesos 20 millones de pesos Muchas gracias a la comunidad china Muchas gracias Muchas gracias a la comunidad china Muchas gracias 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 por haber venido La comunidad china también se hizo presente La comunidad china también se hizo presente Gracias A la persona A la persona De una framingo De una manta Acá Hoy día Una persona Es basada Y es La bakiía employees De un Un Es Que Que Aquí ¡Gracias! 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 muchos más, tres años ha sido la constitución de la asociación gremial. Saludar al embajador, darle la bienvenida a Chile. Eso es lo que sueño, de aquí tan provisorio como ha sido en estos 40 años de relaciones. Muchas gracias. ¿Quiénes han dejado su tierra para venirse a este país? Y decirles que en este país al extranjero se conocí con cariño. ¿Quiénes han dejado su tierra para venirse ¡Gracias! 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 la felicitación con la ceremonia de la ciudad. La película de la ceremonia de la ceremonia de la ceremonia de la ceremonia. ¡Suscríbete al canal! 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 porque en definitiva lo que se hace hoy y Sergio realizó la primera visita a su asociación con la república popular estimado señor también varias asociaciones residentes chinos suscríbete a los comentarios No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Espero que pasen momentos muy felices. Muchas gracias a todos. Gracias. A los empresarios y a todos los que trabajan por la amistad entre Chile y China permanentemente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Coronel José Miguel Riquelme. Agradezco. Agradezco a su presencia. Gracias. Al director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de Santiago, don Hernán Cáceres, a todas las autoridades municipales, a los carabineros y carabineras que hoy nos acompañan, a los integrantes y representantes del Consejo Comunal de la Sociedad Civil de Santiago, ¡Gracias! 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 A continuación invitamos al señor alcalde de Santiago y esta entidad inicia gracias a la colaboración y apoyo del concejal por Santiago Juan Mena quien implementó el Consejo de Santiago Don Felipe Alessandri Vergara desde el punto de vista de la vigilancia aquí en la Comuna de Santiago estamos donde siempre estaremos preocupados de servir cada día mejor a la comunidad y a todos los vecinos ¡Muchas gracias! Agradecemos las palabras del prefecto de la Prefectura Santiago Central Sur Coronel José Miguel Riquelme La Comisión de Estados Unidos 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 Enseñor Conocción de sur Proyectados deرضencias Entre sus operaciones Además, las preguntas MIGA ¡Gracias! 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 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.